Bienvenidos a Pláticas en Casa. Mi nombre es Hafsa Sufe. Y yo soy Giovanni Lobato. Y hoy queremos platicarles sobre lo que vemos y entendemos por la edad en las redes, o las redes según la edad. ¿Cómo funciona? Al fin de cuentas, las redes sociales surgen por jóvenes, ¿cierto? Sí. Digo, Mark estaba en diversidad. Ni siquiera se graduó. Yo buscaba, porque eso es para otro podcast, pero a veces la escuela no es tan importante. No estoy nada de acuerdo. I know, pero eso es para otro podcast. Entonces, pensé. No le hagan caso, no lo escuché. Pensemos que un joven quiere diseñar y crear un entorno donde pueda compartir con otros jóvenes, donde pueda comunicarse con otros campos, universidades. Entonces, ya existían redes sociales en ese entonces. Había Fotolog, Habits Hi-Fi, MySpace, que cada uno tenía un perfil. Pero digamos que Facebook integra todo esto y más. Sí. Entonces, ¿eso fue lo que inicia por ahí del 2007? Sí. Sí. Tantillo, ¿verdad? Pero sí. Sí, 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 sí. Y al día de hoy, ¿sigues siendo la red con más usuarios o que más alcance tiene? Sí. Creo que es un tema más por tiempo que por capacidad. Y de mí, creo. Porque aparte, a ver, si nos vamos directamente, jamás había pasado algo como lo que pasó con Trex, de haber tenido más de ciento y tantos millones de usuarios que se registraron en la red. El primer día en que salió, obviamente, fue una triquiñuela. ¿Cómo? O sea, no es como que me preguntó. A ver, claro, yo sé. Pero es lo mismo, nunca había sucedido un crecimiento tan polarizado como cuando sucedió TikTok. También pasó lo mismo, en mucho más tiempo. Ahí sí fue otra red completamente. Y sí creció naturalmente. Y se creció y creció y creció y creció y creció y creció. Y no ha habido otra, hasta ahora, Trex, que hubiera tenido este crecimiento en tan poco tiempo. Ok. Pensando en que estas redes, a ver, ¿y cómo definiría la edad para Trex, en realidad? Es que, mira, Trex, yo creo que llegó para un público que ya estaba saliendo de Twitter, que ahora es ex. Y que estaba buscando ya otra opción. Y Zuckerberg dijo, de aquí no me van a mover. Yo me voy a robar ahora lo que siempre estaba buscando, que es robarme a todos los usuarios de Twitter. Me los voy a llevar ahora a la mía. ¿Por qué? Porque así es él. Le gusta eso de andar robando ideas. Ok. ¿Qué marcas o cómo puedo, si yo tengo una marca, cómo puedo decidir en qué red debo estar? A lo mejor, ¿me debo de salir a Facebook y meterme a TikTok? ¿O me debo de salir de Twitter, bueno, ahora ex, y meterme a Trex? O sea, ¿qué debo hacer? Yo creo que tienes que considerar y tener súper claro a quién le estás hablando. ¿Cuál es tu público principal y tu público secundario? Y si tienes a lo mejor algún global nomás por ahí estar en todas partes, ¿verdad? Pero si tienes a tu principal, que es Millennial, y el Millennial está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, y está en TikTok, pues a ver, tendrías que estar en todos. Esa es la pregunta realmente. ¿Tengo que darle prioridad alguna o tengo que estar en todos? Y es que, si puedes estar en todos, obviamente todo va a depender de tu presupuesto, de en cuántas quieres estar y cuánto tiempo tienes para invertirle a cada una de las redes. Porque si quieres hacerlo bien en TikTok, tendrías que estar subiendo un contenido todos los días. Y es un montón de información. Si quieres estar bien en Instagram, tendrías que estar subiendo, sí, todos los días, pero también stories, pero también reels, pero también carruseles, pero también bla, bla, bla. Y en Facebook es, sí voy a meterle a lo mejor unos ocho publicaciones, pero tengo que invertirle dinero. Para que sí le llegue a otras personas, que sí son mi target, al que sí le interesa. Eso sí. Pero entonces, la calidad de lo que debo publicar y la cantidad de lo que debo publicar no es lo mismo en todas las redes. No, definitivamente no. ¿Cómo le hago para priorizar? Porque presupuesto de marketing en absolutamente todos lados siempre es reducido y cuando hay problemas es el primero que se va afectado. Yo creo que por eso es que existe el contenido espejo. Tenemos un mismo contenido que podemos redistribuirlo en diferentes redes sociales para llegar a diferentes públicos. Porque es lógico, sí habemos muchos que utilizamos TikTok y somos millennials, pero también hay muchísimos que son centenials que podría pensarse, o más bien sí, dice que la mayoría son centenials. Entonces, sí necesito estar ahí, pero también quiero llegar a los millennials que están ahí. Entonces, tengo que ir midiendo en cuál me va a dar mayor alcance. TikTok es para reconocimiento de marca. Instagram es para afianzar y tener un mejor contacto con mi usuario. Facebook es para encontrar nuevos, pero que estén dentro de cierta generación. Twitter es más para estar hablando de noticias y tener un contacto mucho más personal y rápido de solución de problemas o de servicio al cliente. Entonces, si tu marca requiere de cada uno de estos, es donde decides en qué red debo estar. Por más que el usuario, el principal de esa red no sea el tuyo, sí tienes que estar. Y yo creo personalmente que nos vamos a ver y nos estamos enfrentando a una curva muy interesante de perfil de contenidos en donde las marcas, las empresas, cuando son pymes es bien fácil y está bien padre. Es más, esto es prácticamente lo que voy a hacer sugerencia. Que las personas que forman parte de la marca hablen de temas relacionados con la marca, que eso de hecho es esto que hacemos. Claro. Nos dedicamos a marketing, hablamos de marketing y eso al final de cuentas es parte de cuando las marcas empiezan a verse obligados a hablar de su proceso, de sus, este, no sé si clientes, dependiendo. Y es generacional también. Pero, Kusty, creo que si queremos entrar a redes como, o plataformas como TikTok, deben de perderle el miedo a que su equipo empiece a generar contenido. Y que el mismo equipo, es que perderle el miedo solo va a ser que lo hagas. O sea, haciéndolo vas a perder el miedo y perdiendo el miedo vas a ser, entonces, eso es un círculo vicioso que está bien complicado, pero solo es aventarte. Es que justo, justo ayer toqué este tema en una junta con un cliente y estábamos analizando si ya iban a atreverse a entrar a TikTok o no. Y nosotros hemos sugerido desde ya hace ya dos años que sí hagan ese intento y que empezamos a regular contenidos generados por su propio equipo. Pero revisándolos, cuidados, serios, formales, atrevidos, sí, pero cuidando mucho la marca. Nosotros como agencia podemos ser estos certificadores, porque si todo quieren producirlo con la agencia, les va a salir carísimo. No es porque seamos carísimos. No, 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 porque tienes que generar mucho contenido y muy rápido y pierde su vigencia muy, muy rápido. Tiene que ser contenido con más chispa y más personal. Aunque seas agencia, tendrías que fingir ser parte de la empresa para poder tener esta chispa de lo que busca un usuario. O hasta los mismos, o sea, los chistes internos que suceden dentro de las empresas. Es que eso es muy óleo. Y eso es lo que le gusta a la gente ver. Si yo veo que una empresa me está compartiendo su día a día, su risita, su jiji, su bromita, su lo que quieras, digo, está cool, está padre. ¿Por qué? Porque me interesa ver personas. No quiero que me sigas vendiendo, porque si quiero que me sigas vendiendo, entonces me esperan los comerciales. Entonces, la recomendación en general con este tema sería, todas las marcas tienen que empezar a integrar la comunicación de las redes en donde están sus usuarios. En este momento, los usuarios que nos interesan por su perfil están en todas las redes. Están en Facebook, están en Instagram, están en TikTok, están en Threads, están en X, están en LinkedIn, están en todas las redes. Están en YouTube. En YouTube, claro. Lo interesante de todo es que con el mismo tipo de contenido puedes estar ahorita casi en todas. O sea, el formato de TikTok, que ese fue el formato, el formato de TikTok puedes aplicarlo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Shorts de YouTube. Entonces, ya tienes cinco redes en las que el mismo contenido puedes aplicarlo en estas cinco. Entonces, ¿podemos estar en todas? Sí, suele saber que debemos planificarlo y distribuirlo en todas las redes y le vas a llegar a un público diferente y alguno, o sea, le estás hablando a ese único en cada una. Y tener una claridad de por qué lo estamos haciendo. O sea, no es solo hacer contenido para hacer contenido y estar en todos lados. O sea, es tener muy claro un plan estratégico de, primero, por qué estamos haciendo contenido en redes sociales, que obviamente es para apoyar la parte comercial de nuestra marca. ¿Qué resultados estamos buscando? Si usuarios, interacción, que nos conozcan o podemos hacer conversiones dentro de cada una de las redes. Y después, ¿cómo vamos a bajar los esfuerzos priorizando nuestro presupuesto? Porque hay redes que necesitamos invertir más y hay redes que nos permiten hacer contenidos más orgánicos o más eficientes. Pero todo tiene que al final, aunque sea distinto, en diferente esfuerzo, con diferente presupuesto, responder a la parte central que es la estrategia de la marca. Y eso es algo que todas las marcas deben de tener claro, que no porque en una red hagamos una broma y en otra red damos un tutorial y en otra red hagamos un documental. Están separados los contenidos. Todos esos contenidos responden a una sola estrategia, pero hay que adaptar el lenguaje y hay que crear una homologación en la búsqueda del mismo. Totalmente. Entonces, nuestros usuarios son muy inteligentes. La gente tiene muchas horas de consumo de video y de gráfico. Debemos de tomar en cuenta eso para poder acercarnos de una forma más orgánica, tratando de dar información de valor, que no es este contenido de valor que vas a aprender o enseñar. No, sino generar valor. Generar valor. Así es. ¿Me parece? Sí, me parece. Es que el tema del contenido de valor y un contenido que genere valor es parte de todo este tema y es esto. El cliente, el usuario, debe poder recibir de la empresa información que realmente lo nutra para tomar una decisión correcta. Entonces, si nosotros como empresa le damos la importancia a crear este tipo de contenidos, que hagan que mi usuario me conozca más y se quede impregnada mi información en la de ese usuario, va a ser más sencillo que me compre. Ya sea en esa red o en cualquier otra red. Porque hay una persona para, o sea, en todas las redes hay alguien de tu segmento. Y pues bueno, creo que este ha sido un gran episodio más. Mi nombre es Javs Fé. Y yo soy Yovari Lobato. Esto fue Pláticas en Casa. Recuerden seguirnos, compartir, darle like. Saludos. Nos vemos pronto.